Bueno, con presión y promesas a las empresas, el gobierno lanza el congelamiento de precios justos, un plan que va a regir por 120 días, que alcanza más de 1500 productos. El acuerdo implica que por fuera de esa lista, el resto de los productos suba un 4% mensual. Bueno, es como un chiste todo esto, ¿no? Bueno, vuelve el folclore de los controles con intendentes y gobernadores. Los municipios se van a llevar a una comisión del 25% de las multas que se apliquen a los supermercados. Por ese lado les puede interesar, por el lado de la comisión. Sí, el problema que tienen es que la verdad que las multas siempre se anunciaron. Y nunca se aplicaron. Y nunca se cobraron.